17.54 minutos en Noticias Paraguay. Vamos de vuelta hasta sede del Ministerio de Hacienda. Está hablando el futuro Ministro de Hacienda, Benigno López. Lo escuchamos. Yo no creo que haya problema. Y en la medida que esté dentro de los ratios que se tienen como razonables, estamos dentro del 17%, 18% del PIB. Yo creo que tampoco habría que tener miedo en la medida que se pueda manejar y administrar y que la deuda sea para invertir. ¿La política fiscal va a cambiar en ambos? La política fiscal ha demostrado ser una de las anclas que tuvo el Paraguay en los últimos tiempos. La responsabilidad fiscal con la nueva regla fiscal que se incorporó en el 2013. Yo creo que el desafío es profundizar. Profundizar en la calidad del gasto. Profundizar en la ampliación de la base contributiva. Profundizar en los métodos tecnológicos que permitan un mejor control para evitar la evasión y la morosidad. ¿Mayor tributo al tabaco a las hojas que opinan de Venezuela? Todo eso se está analizando. El tabaco tuvo un aumento reciente. La soja está siempre en discusión. De todo eso vamos a hablar con tiempo dentro del equipo de transición primero para plantearlo ya sea como gobierno en agosto o si podemos avanzar en algo en este periodo de transición que todavía queda acá. No, no hablamos de la superintendencia de jubilación en especial, pero ustedes saben que yo he sido uno de los defensores del proyecto y continúo con la misma idea. Yo creo que lo que debiera preocuparnos a nosotros es que nadie quiera control. No que haya un control eficiente y prudente de los fondos jubilatorios que son al final del día el ahorro de todos ustedes y a largo plazo que van a querer tener cuando están jubilados. ¿El IRP que tanto se critica recientemente, pero cómo va? Eso vamos también a analizar. Tenemos previsto seguir estudiando a profundidad el tema para tomar una posición nosotros como gobierno en agosto y como equipo de transición en las próximas semanas. ¿Hay un pedido puntual del Colegio Contadora que pide postergar de julio a septiembre el vencimiento? ¿Eso se puso a consideración de ustedes? No, no, no hemos hablado de eso. Eso yo creo que queda siempre dentro de la competencia del Ministerio de Hacienda y de la Subsecretaría de Tributación. Son las autoridades que están en ejercicio de las funciones y ellos debieran sentirse libres de ejercer su función hasta el 15 de agosto sin ningún obstáculo de parte nuestra. Muchas gracias. El tema de emisión de bonos. Usted habló la vez pasada y adelantó por lo menos que habría una gran emisión de entrada. Lo que yo dije es que estamos analizando en función a la coyuntura de tasas que van subiendo, la posibilidad de hacer una emisión importante este año de tal manera a precautelarnos de las posibles subas de tasas en el futuro, pero eso tiene que ser acompañado de un estudio profundo que es el que estamos haciendo dentro del equipo de transición para ver qué es lo más conveniente para el país. ¿Tiene alguna idea de números? No, no tenemos todavía números en la cabeza, pero sí tenemos la idea de que a lo mejor es un momento importante para hacer eso. Pero todavía no tenemos el análisis definitivo. Pero ya anticipando por los 5 años de gobierno sería, ¿verdad? Sería esa la idea. Gracias. Bueno, se retira entonces de esta manera Benino López, designado recientemente como Ministro de Hacienda. Aquí al terminar la reunión entonces con la Ministra Lea Jiménez en una siesta que también ha arrojado novedades. Tenemos que decirlo, la designación de Pedro Ferreira al frente de la ANDE para el próximo gobierno. Es un anuncio más que se conoció hace instante nada más, sumado a la designación que se hizo por parte de Villamayor de que va a corresponder a Benino López la titularidad del Ministerio de Hacienda. Hablaba de varios temas que atañen a la economía, que tienen que ver justamente con la mayor necesidad de infraestructura. La vuelta, entre comillas, de alguna manera, de la dependencia de la Subsecretaría de Tributación y de la Dirección Nacional de Aduanas al Ministerio de Hacienda. Decía él que en la práctica prácticamente la SED no se despegó nunca de Hacienda, pero que se va a trabajar más coordinadamente. Y lo que tiene que ver con la implementación de tecnología para abarcar más y para ampliar la base de contribuyentes que es la promesa eterna siempre de todas las autoridades que están al frente de estos organismos. Gracias por ver el video.